pues gracias por el espacio que le das al capitalino, todavía es guapísima y estrenando sencillo platícanos, que digo que desde hace mucho le has dado a la música pero ahora en la pandemia también teniste oportunidad de hacer covers y todo oye, platícanos, por ejemplo hay un cover tuyo de Cher ¿Sabes qué pasó con esto? que yo estuve en la máscara yo estuve en la máscara a finales del 2020, entonces bueno grabé un montón de canciones todos los participantes grabamos muchas canciones, no sabemos hasta dónde vamos a llegar en la competencia, entonces esta canción de Bolí es una de las que preparamos, pero al final del día no se presentó, pero la preparamos, la cantamos y la verdad es que es una canción que me gustó tanto, entonces yo hablé con nuestro productor y él a mí fue súper lindo conmigo porque me dijo, ¿Sabes qué? ¿Puedes usar la música? Yo le pedí permiso ¿Puedo usar la música? Y me dijo que sí, entonces lo que hice fue meterme a grabar videos con estas canciones, de hecho hay más hay una canción muy bonita que está de una película de Disney que también grabé y que no se usó, entonces creo que ahí es como que una idea buenísima porque aparte las rolas duran un minuto y medio para la máscara entonces son canciones cortas que metí en mi canal de YouTube y pues me gustó me gustó, entonces yo me fui ya más por el lado, después de esto me fui ya más por el lado de ser más creativa y voy a hacer mis propias composiciones pero créeme que esto de los covers es suavemente divertido, sobre todo cuando te desinhibes y te das el lujo obviamente hay gente que opina de todo hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta como, por Dios, a ti y a mí nos pasa, ¿no? sí, hay gente a la que nos, les gusta tu programa y hay gente a la que no o sea, sí, si nadie es monedita de oro oye, te vemos muy guapa platícanos cuál es el secreto para llegar a estar así, o sea, para, porque no te ves no te ves este intervenida, como se llama es un buen filtro y ya ¿me pusiste filtro? no ahorita normalmente en mi teléfono cuando se puede lo hago pero fíjate que en la computadora cuando hago el zoom contigo que yo sepa, no hay filtros y si los hay, pues qué padre tengo una luz frontal muy bonita que es luz de día ahorita donde estoy, en el departamento estoy acá en Bogotá haciendo una serie entonces, este es un filtro natural pero no, hombre o sea, yo tengo 58 años y pues tú sabes que no es lo mismo Juan Domínguez que 20 años después ¿pero qué opinas de las intervenciones? o sea, sí, a favor ¿las cirugías? sí pues digo, se vale uno, los cirujanos plásticos tienen que comer y dos y dos, se vale estar más linda digo, yo me echo mis arreglitos pero la cosa es tener cuidado el problema, yo creo es cuando te topas con un carnicero, ¿no? y que te puede destrozar la cara o el cuerpo que digo, te la juegas siempre que te vas a meter cuchillo de forma estética o por tu salud te la juegas cuando entras a quirófana porque realmente no sabes cómo vas a salir de ahí entonces, es muy cuidado hay que tener mucho cuidado y estar con un profesional ¿no? yo creo es mi manera de pensar ¿no? claro oye, te vimos hace poco muy triste por la pérdida de Javier eh Mar me dolió muchísimo me dolió muchísimo ¿sabes qué? y apenas ayer me enteré de la forma en que murió eso yo no lo sabía yo poste algo en Twitter este muy personal diciendo que pues descanse en paz y tal pero la forma es la que me duele mucho no sé yo creo que es una forma muy dura de irse ¿no? una forma muy triste y seguramente había una depresión y una tristeza y una soledad muy grandes para llegar a esos límites y eso eso es muy doloroso y eso pasa mucho en la gente te iba a decir pasa mucho en nuestra industria no es cierto le pasa mucho a todo el mundo entonces yo creo que todos debemos de construir una vida ahí sí sin hablar de cirugías tenemos que construir nuestro futuro ¿cómo quieres envejecer? ¿cómo quieres pasar el resto de tu vida? ¿con quién? ¿solito? ¿con tu perro? ¿con tu social media? ¿con tus 10 millones de seguidores? o sea ¿cómo? entonces yo Laura he elegido y he optado por tener un esposo y una familia que digo nada es eterno porque todos nos puede pasar mañana no hay nada de eso desde que yo tuve mis hijos mira María fue in vitro Patricio fue in vitro y fue después de nueve in vitros entre un niño y otro y después adopté dos niños o sea como verás yo estaba aferrada a tener una familia tener hijos y este y aparte pues fueron ires y venires con relaciones personales este matrimonios divorcios y ahorita estoy feliz porque encontré un hombre lo busqué o sea hay mujeres que no salen ni a la calle o que no quieren tener pareja no yo sí quería una pareja yo dije no yo no quiero estar sola a mí me gusta mucho el sexo me gusta mucho el hombre pero no quiero andar de putita por la vida entonces quiero una pareja estable perdón que sea tan franca yo lo que quiero es tener una pareja estable que me abre que me respete que me ponga un anillo y que sea yo la señora de la casa y él sea mi esposo y parece mentira vivimos en una sociedad en la que a veces en algunos ámbitos eso es importante no siempre no claro oye y tú hiciste lo que dicen muchas que hacen lo decreté amiga anoté lo decreté es en serio me vi ahí me vi ahí o sea sí porque algunas amigas que se casaron me han dicho no yo lo decreté y anoté pues eso sí tú sí hiciste eso anotaste que querías yo decreté hijos marido o sea de verdad sí lo decreté sobre todo te estoy muy honesta y sin faltar al respecto a Matthew este yo decreté los hijos o sea para mí en ese momento de mi vida yo decía el marido es lo de menos yo quiero tener a mis hijos porque los hombres por ahí te abandonan o se van sí claro y sucede por Dios sucede y son los padres de tus hijos y se van pero el caso es que este yo decreté que mis hijos nunca porque los hijos al final del día completos y lo que sea pero no te abandonan ni los abandonas pero gracias a Dios he podido tener algo que no es perfecto pero es armónico deseo que te vaya muy bien espero que nos vayamos a echar un café que padre con el favor de Dios muchas gracias gracias hermosa que Dios te diga gracias por tu tiempo y por este espacio y por hacerme reír amigos del capitalino yo soy Laura Flores les mando un beso con todo mi cariño gracias